¡Eso! 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 Mauricio Juvillo, nació en la salitrera, diciendo solo un chiquito, cursó la primera escuela. Una de las oficinas de la creación partidó, en esta zona minera, su padre construyó, el futuro que esperan, llanto cual anda tomando. ¡A ver, a ver! ¿Cómo es la canción? La pregunta bendito, que es el otro. ¡A ver, a ver! ¿Cómo es la canción? La pregunta bendito, que es el otro. ¡A ver, a ver! 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 ¡Eso! ¡A ver, a ver! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!